De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Hay más información. Vamos a contarles que el abogado de Jimena Suárez aseguró que se ha iniciado un proceso laboral contra la empresa La Mía por el incumplimiento de pagos de salarios. Jimena Suárez y su abogado harán un proceso laboral contra la empresa La Mía, ya que aparentemente le deberían de varios meses de trabajo. No solo que ya no le pagan hace cinco meses, sino que no le han pagado aguinaldo, no le han pagado ninguno de los beneficios, no le han pagado vacaciones hace dos años que trabaja y estamos nosotros tratando de preparar la demanda laboral hacia la empresa La Mía. Tenemos que también demandar el accidente laboral. Tiene que haber un médico forense con una orden del Poder Judicial donde el médico pueda acreditar cuánto tiempo pueda dejar de trabajar a lo que ella se dedicaba. Jimena, ¿no? O sea, ella se dedicaba a volar. A consecuencia de este fatal accidente, donde lastimosamente más de 70 personas perdieron la vida en Colombia, Jimena ha quedado traumada y con muchos gastos para poder recuperarse. Entonces, ella tiene un monto máximo a rendición de cuentas, por supuesto, de 25 mil dólares, de los cuales la clínica se llevó casi la mitad de eso, la clínica en Colombia, es lo que le costó los 20 días de terapia y el resto tiene que ser, sobrarán unos 3 mil dólares hasta ahora porque ella se ha sometido a diferentes cirugías, fisioterapias y, como le digo, tratamiento psicológico, psiquiátrico. Ahora la familia de Jimena Suárez, que se encuentra en los Estados Unidos, están realizando campañas a través de las redes sociales para poder recaudar más dinero. Así ella puede cubrir con los gastos psicológicos y, sobre todo, con los medicamentos que ella está recibiendo diariamente.